¡Suscríbete! Condenándome la piel Estoy a punto de caer Mueves, ay como mueves Esas caderas van y vienen como te mueves Mueves, ay como mueves Esas caderas van y vienen como te mueves Ven conmigo mami yo te pico Que esta noche te quedes conmigo solitos los dos Vale, leemos las que que nos quema el sol Como quema, como quema, como quema el sol Como mueves, como mueves, como me das calor Esas caderas van y vienen como te mueves Aquérico, aquérico, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Estoy pensando como tenerte entre mis brazos Para que juntos no vayamos de aquí Y no prohibirnos ser feliz Sigo tus pasos y de a poco voy llegando Tú me envendenándome la piel Estoy a punto de caer Mueves, ay como mueves Esas caderas van y vienen como te mueves Mueves, ay como mueves Esas caderas van y vienen como te mueves Ven conmigo mami yo te pico Que esta noche te quedas conmigo solitos los dos Vale, leemos las ganas, nos quema el sol Como quema, como quema, como quema el sol Como mueves, como mueves, tú me das calor Ese suave menaico que te les amo Aquérico, aquérico, muévelo Muévelo, 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 muévelo